Lo estaba diciendo al principio del directo y es que el año pasado hasta que vino Goku Ultra Instinto no acabé de tener un buen año en cuanto a Summons en Dragon Ball Legends Vino Goku Ultra Instinto y nos sacamos el rabo en el banner y desde ahí durante todo este año los que habéis seguido mis Summons Habéis visto como normalmente en algún banner que otro he tenido algo de suerte o bastante suerte Así que vamos a ver amigos si después de un año seguirá todo igual o no Así que esta será la primera parte amigos en la que vamos a tirar a Goku y Vegeta Super Saiyan Blue Vamos a tirar nada más y nada menos que cuatro rotaciones Son bastantes Summons así que amigos vamos para allá Vamos para allá Suerte viejo sácalo por mi Marquino tranquilo amigo tienes dos meses para tirar al banner Tienes dos meses si no lo has sacado ahora no significa que no lo vayas a sacar ya Tienes tiempo de sobra compañero tienes tiempo de sobra vale tienes tiempo de sobra ¿Tienes hecho el dobló tol? Si lo he hecho esta mañana Si viene Goku Blue a la primera regala suscripción Hombre pues Te tengo que suscribir tú Has hecho el... Si si está el dobló Está el dobló Está el dobló chaval Esta vez no me ha pillado así por Por banda Bueno Extreme Ojo Que estamos con Sparking Esto es un Featured eh Por mucho que duela Esto es un Featured Esto es un Featured por mucho que duela Bueno Eh hostia Por cierto Hoy vais a ver lo que viene siendo una Summons de Wail ¿Vale? Porque literalmente con todos los Z-Powers que dan Me voy a sacar un puñado de personajes a 14 estrellas Por ejemplo Empezamos Trucks a 14 estrellas Así que Puede ser un directo en el que me voy a chetar la box chavales Pero de forma muy heavy eh De forma muy heavy Bueno amigos Tenemos dos Sparkings Vamos a ver que pasa En la segunda multisumen Si el personaje no No te saldrá arriba el skip Bueno Pues de momento me sale el skip Así que Pero por favor No digáis nada del skip chavales Porque yo ya sé lo del skip Pero intento siempre hacer Como que no lo sé Así que no hace falta que me hagáis lo del skip ¿Vale? No hace falta que me lo llegáis Muy bien Se viene Jiren Se viene Broly No se viene Broly No se viene Vegetta Blue Efe Nada De Sparking Bueno El hit es buen personaje Así que no me disgusta El hit está muy bien Hostia Podría haber sido el Freezer LF Que no lo tengo el Freezer LF Bueno no está mal No está mal El hit Lo que pasa es que el hit Bastante ward Encima lo tenemos Con una Con una estilla roja Así que el hit Not bad chavales Not bad el hit eh Not bad el hit top Llevamos cuatro Sparkings Chavales ¿Cuánto va a durar de lo que tenemos 1800? Pues si literalmente será este banner Chavales Será esta celebración En la que literalmente Tenemos 1800 Z-Powers Y próximamente ya no volverá a pasar Así que aprovechad ahora Para intentar sacar Las máximas estrellas posibles En vuestros personajes Porque luego de esto Ya no va a volver a pasar Literalmente es por la celebración Y para los nuevos jugadores Sobre todo Juan Carlos Un saludito tío Un saludito Juan Carlos ¿Cómo están? Tenemos otros Sparkings chavales Llevamos cuatro Nail Gogeta Gogeta Oh Dos Seis Sparkings Joder André 17 tío Bueno Llevamos seis Explícame lo que has dicho Del esquipos Mira cuando En teoría No te sale el esquip arriba Para hacer el esquip Es porque te va a salir Un nuevo personaje Lo que quiere Legends Es que tú te comas La animación Básicamente Bueno Gogeta Full estrellas 17 full estrellas Hoy chavales Vamos a gualear la cuenta ¿Vale? Hoy es un día De gualear la cuenta Mira boom Otro full estrellas Que me extraña mucho Que a este tío No lo tuviese full estrellas En su momento Pero bueno Que ahí está ¿No? Más chavales A full estrellas Let's go Si en la free Me suscribo Dardowes Me apunto tu nombre Para luego recordártelo Dardowes Dice Que Si me sale En la free Me suscribo Pero no has dicho el que No has dicho el que Dardowes No has dicho el que Me tiene que salir La tiene de ganancia Zeta powers De LF Y hay cartas Muy buenas también Perdón Llego tarde ¿Selio algo de lo nuevo? Estoy empezando No ha acabado Ni la primera rotación No es la animación Que buscábamos De Vegeta y Goku ¿Vale? Creo que buscábamos Una animación De Vegeta y Goku Pero no personalmente Esta ¿Vale? Creo que había Otras Israel Un saludo tío Playa ¿Estás? Bueno Este es nuevo Este extreme Es bastante nuevo Creo que full estrella Es el guacho este Bueno Parking El Watashi Va eh Hostia 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 Bueno GG 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 Todos full estrellas Chavales Todos full estrellas Predicción del sheriff Contra Madrid Yo os oigo una cosa Como el Madrid no gane hoy Lo tiene jodidísimo Vale Siguiente No pasa nada Ojo Johnny Compañero Ojo Mira Johnny Te la dedico Te la dedico Por esos 10 Mesacos Mesazos Mesecitos Subrido Eh Suscribido Te la dedico Para ti Johnny Esta Esta multiva por Johnny Chavales Va por Johnny En tanto De tener los estrellas A subirlo a 14 Hostia Que la posa A disfrutarlo Ojo Johnny Que tenemos el duradito No Johnny Tenías que perder Johnny Tenías que perder Bueno Vamos a ver Tenemos dos sparkings Chavales Vamos a ver que pasa Johnny Que son 10 meses Todo es un mes Son 10 meses suscritos No me puedes dar con 10 meses un bardock No me puedes dar con 10 meses un bardock Johnny Bueno No estaba el topo Eh Tiene que ver Johnny Va Te perdono Va Muchas gracias Johnny Por esos 10 meses sacos Tío Muchas gracias De verdad Tío Muchas 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 gracias Por esos 10 meses Tío De verdad Muy agradecido Eh Bueno No está mal No está mal No está mal Jory Tío No está mal Ese topo Que me lo dejas a 6 estrellitas Es útil Puedo hacerle incluso ya un showcase Así que Muchas gracias Tío Por este topo De verdad Muy agradecido Vale Sigamos Vamos a acabar la primera rotación Sin sacar ni un LF Eh chavales Primera rotación Sin sacar ni un LF Pero Dardowes ha dicho Que si lo sacamos Se suscribía Dardowes Cuidado con lo que dices Que luego pasa lo que pasa Vale Dardowes Lo has dicho Dardowes Lo ha dicho Que si sale Goku Se suscribe Y da 100 bits Dardowes lo ha dicho Dardowes lo ha dicho Chavales Dardowes lo ha dicho Dardowes lo ha dicho Dardowes tío Te vas a salvar Dardowes Te vas a salvar Amigo Te vas a salvar Dardowes se salva Chavales Dardowes No quiero que estén fusionados Deku Un saludito tío Hostia Que pesado es este Vegetta No tío Que pesadilla El Vegetta este Deku Un saludo Broly Hostia No lo tenía Mira GG No lo tenía Guay Al menos un personaje Que no tenía Por fin sacamos un unugo Le cojan este encima Quería tenerlo Ya desde hacía un tiempo Así os puedo traer Un showcase con él Así que No está mal ¿A cuánto sube un extreme? Si lo sacas Por primera vez A tres, ¿no? A tres, mira De puta madre A ver si lo sacamos Algunas veces más Este Gohan Vale amigos Primera rotación Nada Sigamos Primera rotación Absolutamente A ver Ha sido mucho Sparkings y tal Pero Nada nuevo Vamos a ver Qué pasa Vale Hostia No tenemos ni el pool En nada ¿Eh? Hostia Ni wish Te vale Ese skip Cell Nada Nada Segunda rotación ¿Eh? Que no se me olvide Chavales Que no se me olvide Que son cuatro cada uno Bien Y bien Bueno Primera multi Chavales sin sparking Bueno Como es la de 500 Le perdono Pero esta No perdono Que no haya sparking aquí En la primera rotación Saqué a los blues A dos rojas Joder Aarón Si que tuviste suerte Tío No está ni nube Quinton ni wish No está ni la nube Quinton ni wish Aquí Hostia Pues aquí entonces Lo tocho es que te salga El El Vegetta blue ¿Eh? Han tirado 15.000 CC Sin ningún dual Hostia Yo de momento Ahí estamos Shikik No quiero decir nada Chavales me ha salido En la de 300 Del Shamasu Asis Muy bien Tío Me alegro un montón Tío Pues ahora A jugarlo Que no me entere yo Que no lo juegas Tío Android 14 Hiddle Gojita 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 Launch Mira Launch está guay Total cooler Tío Cuantos sparkings Loco El cel Madre mía Tío Cuantos sparkings Tío O sea Literalmente Más de medio banner Han sido puros sparkings Qué guay Tío Cómo volan estas summons Literalmente Te sacas un personaje Y te sube dos estrellas Por la maldita cara Dos estrellas Por maldita cara Boom Ya está ¿Sabes? La launch Dos estrellas Boom Dos estrellas más Boom Dos estrellas más O sea Vaya locura Tío Qué guapo Hola Dorian ¿Cómo estás? ¿Te imaginas el por tres En el aniversario? Hombre pues Ahí hubiera sido muy loco Siguiente amigos Que va siendo hora De sacar un LF Que no hemos sacado Ni un LF Pero Vegetta No salgas Por favor Han tocado a los blues Y el gote me salió una vez Y de 3 a 7 GG tío Ahora jugarlo entonces Más fácil que te salga Goku y Vegetta Que Trucks los mejores Siempre salen más Y los que no al final A ver yo si te digo una cosa A mí me da igual Yo me tiene que salir Si Goku, Vegetta o Trucks Los dos me gustan Así que no tengo preferencias Por querer chetar más a uno Luego al otro Quizás como Siempre me ha gustado más Siempre me ha tirado más El equipo de Hybrid Saiyans Pues quizás Sacar más copias del Trucks Interesaría ¿No? O sea Me gustaría más sacar a Trucks Que a Goku Pero obviamente estos también Los quiero sacar Bueno 50.000 Sparkings Ninguno de 2020 Y uno Bueno y de 2020 también Eh Nada 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 Y nada Bueno full chetarse todos Pero Pero nada Es como que A ver Es como que No te sale nada O sea No te están sacando No te están sacando Los personajes nuevos Pero como te estás chetando Tanto a sacar Sparkings Es como que no te duele No sé si me explico O sea Literalmente Te estás chetando A sacar un puñado de examens Ay de examens De Sparkings No sé en qué estoy pensando Y Y no te duele tanto ¿Sabes? Porque estás sacando ahí Full Sparkings No sé si me explico Tío O sea No duele tanto El no sacar Los LF Es porque te estás ahí Chetando más no poder Con los Sparkings Bueno que Que otra animación amigos En la que no tenemos Broly Eh Primero LF Primero LF Mola Guay Va a recibir Zenkai Así que bueno Tampoco está mal Va Está bien Está bien Sonic Sonic Locleto Un saludo Tío A ver si probas el examen Sí A ver si probas el examen Tío Qué pesaba el Strunk Ojo ¿Otro más? Torless Joder Torless Tío Suena muchísimo Hombre ahora No tendrás Cuatro estrellas Igual ¿No? Mira cuatro estrellas rojas O sea Bellito Bellito Voy a traeros un showcase Que flipas con el bellito O sea Madre mía Os voy a traeros un showcase Que flipas con el bellito Buena multisummon Por fin sacamos un LF Nos ha costado una rotación y media Sacar un LF Así que GG GG Gracias reyes Darles full estrellas Ya os puedo traer un showcase Si queréis de Tarles Odio el personaje Pero yo os lo puedo traer Si queréis Siguiente Tenemos la de Free Amigos ¿Dónde puedo conseguir Un ajedrez En donde venga un rey Como tú? Joder Vincent Un saludo amigo Un saludo Un saludo allí también Mira Skip No quiero ni ver la animación Skip No quiero ni ver la animación Skip Ahora todos nos sentimos goreste Reirás Madre mía La de Free Amigos No se comporta Cuando la de Free No me da lo que necesito Mal asunto Vale amigos Vamos a por la tercera Rotación De momento Las homos No están nada mal Pero Tenemos que sacar Algunos de los nuevos Tenemos que sacar A uno de los nuevos No he sacado Ninguno aún Bien Hostia Super Saiyan Blue Y el pool amarillo Que basura es esta Tío Pierde Por favor Que pierda Hola Me ha tocado Goku En el equipo Goku equipo Grande Sagaz Me alegro un montón Tío Vegeta Namba Wanda Mira Este está guay Este viene Hostia He visto que los Grays Salen mucho Espero que no me empiecen A salir también Chavales Bueno Dos Sparkings Mira Vegeta Namba Wanda Menos Nos subimos A 5 Estrellas Rojas O sea Que no está Nada mal O sea No está Nada mal El Vegeta Namba Wanda 5 Rojas Es un personaje Que es súper Utilizable Así que Sacar a este No está Nada mal Sobre todo Para equipo De Saiyan Y etc Siguiente Lo que es de todos Los Sparkings Del juego A este paso Si eh Si te sale Si te sale Vegetta En la siguiente Rotación Te doy 10.000 bits Y me suscribo Si me sale Vegetta En la siguiente Rotación Vale Va Chavales Todo Porque Dardou Es Pierda Vamos a ver Que pasa Zora Bardock Está grabado Está grabado Está grabado Está grabado Chavales Que Vegetta Blue Hombre Se me refiere A los nuevos Obviamente Nail Muy bien Ok La Suda Vale Vamos para allá No Le voy a poner La canción De Spiderman Si te sale Te daré Toda mi vida Y si me sale Me pondré Me pondré feliz Toda la vida Un saludo Y a José Kun A ti también Un saludo a los dos Ojo 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 O Broly O Goku Y Vegetta Super Saiyan Blue O Broly O Vegetta Super Saiyan Blue Gohan Gohan A mi me gusta Gohan Gohan Dámelo Gohan Dámelo Se está haciendo El duro Se está haciendo Se está haciendo El rebolón 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 Se está haciendo Ojo Amigos Ojo Hostia ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Vale ¿Dónde está, tío? O sea, ahora ¿Te imaginas que no hay estroleo? No, 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 porque ahora ¿Ahora? La, 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 la La, 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 la ¡Grande! ¡Hostia! Vamos ahí Dardobus me va a odiar toda su vida Pero yo estoy súper contento ¡Ojo! ¡Uh! ¡Chacadote! ¡Chacadote! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Chavales! ¡Chacadote! ¡Chacadote! ¡Holo! 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 Ya era, ya era hora que saliese, eh Chavales Porque literalmente íbamos Esta era la tercera rotación Y no estábamos sacando nada No estábamos sacando nada de los nuevos O sea Ya me parecía hasta feo Así que De un momento a otro Juan, gracias por esos 10 bits ¿Esto qué es? Hombre, tío Era la tercera rotación Ya, compañero Era la tercera rotación, tío Era la tercera rotación, tío Era la tercera rotación Permiso para odiarte Solo para estas sumos Con la que hay las sumos Volvemos a ser amigos, ¿vale? Bueno, chavales Lo celebro Lo celebro Mirad, mirad Como han subido de estrellas De un momento a otro En plan Que bonito, eh, que bonito chavales Que bonito Goku y Vegeta, Super Saiyan Blue A 7 estrellas de una De una, pum GG, eh GG, 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 GG Muy contento, ya estoy super contento Estoy tranquilo, hemos sacado menos uno de los nuevos Tengo que tenerlo a 7 estrellas Pues para que vea, Sikit, como han cambiado Estos banners y como te dan una alegría Estos banners, eh Showcase de una, hombre, pues vais a tener Showcase Vais a tener Showcase jugándolo en Movies, vais a tener Showcase jugando en Vegeta Family, en Goku Family Vais a tener Showcase jugando en Purpurret, porque he visto que Mucha gente lo ha jugado Con el Gohan de Movies y con el Gohan Rojo, así que también os traeré Un Showcase ahí, así que Voy a intentar traeros los máximos vídeos Posibles con estos personajes para que Flipéis con ellos Así que GG, chavales Bien, estoy contento, estoy muy contento, eh Muy contento En Saga From the Movies Sí, en Saga From the Movies También, por supuesto Vamos a llevarlo en 4 y Y hasta en GodKey Que tampoco lo he dicho GodKey, GodKey tampoco lo he dicho Así que También sería interesante ver este equipo Este personaje en GodKey, ¿no? Que no lo he nombrado Bueno Comprendo que esta Multisalmon No me den absolutamente nada Lo comprendo De verdad te lo digo Lo comprendo que no me den absolutamente nada ¿Vale? La de Free, amigos Vamos a ver la de Free ¿Qué va a suceder en la de Free? Estoy cagado Tranquilos Dejad a Dordowes, chavales No le presionéis Dejad a Dordowes, tranquilo Dejad a Dordowes, tranquilo Ya cuando acabaremos de tirar sumos Que estaremos más tranquilos Vengador Un saludito, tío De Chusen One Roy Gracias a todos por los follows, chavales No os estoy saludando la mayoría De verdad Muchas, muchas gracias por los follows a todos, ¿eh? Dije la siguiente redacción Lo revisaré, ¿eh? Dordowes Yagos, un saludito Me pasó lo mismo con el Vegetta Evo De 0 a 7 Hostia Ahora mismo Estoy jugando mucho Hostia, mira el Goku este No, no No tengo pocas estrellas, ¿eh? Ahora mismo, chavales En el banner de Future Hostia, Goku En el banner de Future Me puedo poner muy Muy loco, ¿eh? Con los Gojas del futuro Los blacks Me puedo poner muy loco, ¿eh? Mira, el Goku a 5 estrellitas Así que no está nada mal Perfecto Vale Y última rotación, amigos Última rotación a este banner Última rotación a este banner Tienes razón, Marque Julio Voy a daros los puntos Última rotación a este banner, amigos A ver cómo vamos a finalizar Última rotación Última Rotación Vernix Un saludito, jefe No, no, Santi Son 4 rotaciones a cada banner Me da igual haberlo sacado Voy a respetar lo que he dicho 4 rotaciones a cada banner Gracias, Albertirón Muchas gracias, tío Y no te olvides también a Simons Que Simons también es muy buen streamer Y muy buen youtuber Gogeta Blue Es que solo hemos sacado Literalmente 3 LFs En todo el banner, ¿eh? O sea, hemos sacado Un Vegito Y hemos sacado Dos Gokus y Vegetas Blues No hemos sacado nada más, tío No hemos sacado Más He conseguido el nuevo dual Lo tengo a 5 estrellas Pero ya soy feliz Grande, Speeder Venga, Sparking Va Vamos a ver si finalizamos Con un LF O al menos con Broly, chavales Que no tenemos a Broly No hemos sacado Ni a Broly Ni al Freezer, ¿eh? Curioso Pero no hemos sacado Ni a Broly Ni a Freezer A ver qué pasa Mira, Aishenron Mira, no me disgusta No me disgusta Que Aishenron me gusta Como personaje Puede ser Prodigital Puede ser Hombre No te puedes olvidar, tío No me molesta Buena multi La verdad es que buena multi Quitando el Goku descalzo El Aishenron Y la 21 Como personajes van bastante bien Así que, guay Muy bien Sigamos Nos queda poquito Para finalizar Este banner A menos por ahora Estoy triste ¿Por qué, Mael? ¿Por qué estás triste, amigo? Quiero que se acabe ya, porfa Voy a ahorrar Para tirarle al Trunks Porque igual ya tengo Mi Gohan en red El F5 estrellas Y así mejoro Mi Hybrids Me he tocado Goku Qué puto hype ¿Eh o no? ¿Qué te tocó Alex? Creo que llegué tarde Bueno, va y camino Los verás después ya Alex, yo con 10.000 Me saqué todo el banner De Goku y Vegeta Incluyéndome a ello Muy bien, tío Me alegro un montón Brian Showcase a toda la box Hombre, a este paso Se me van a cubrir los showcase A tantas estrellas Que voy a sacar A todos los personajes ¿Eh? ¿Vale? Tenemos un Sparking ¿Quién es? Cacunza Cacunza Aguas 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 Cacunza Chavales Aguas Cacunza Brian Un saludito, tío Aguas Cacunza A una roja Tampoco está mal Que saquemos a Cacunza Con el tiempo Que tiene Cacunza Y tenerla tan baja De estrellas Tampoco mola Muy bien Siguiente, amigos Siguiente Y la de Free Siguiente Y la de Free ¿Dónde vives? Soy de Castellón Albertirón Cacunza Cacunza Es tier Z Ahora mismo Literal, eh Cacunza Es tier Z De verdad, eh Vamos a ver Orega Supasaya Jinda Vamos a ver Tenemos el pool Doradito Chavales Homero Un saludo, tío Tenemos Pool doradito Y Me viene Trunks Eh, Dardowes 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 Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Dardowes Uy O si me dijiste Como lo salió otra vez Dardowes Ahora sí, ¿no? Luego, luego Cuando acaben Las summons Ya lo hablamos ¿Vale? Tarles Que pesamos Tarles, tío Dije Vegetta Blue No con Va, va Dardowes Va, compañero Brian, un saludito, tío Muy bien Muy bien Pues nada, chavales A dos rojas Que nos hemos sacado Los guachos O sea A dos Fucking Rojas Que nos hemos sacado A los guachos O sea Nada mal, eh Nada mal, chavales Nada Pero nada Mal Como nos ha quedado Finalmente En la última rotación Prócticamente Como hemos apurado Y hemos sacado aquí A los guachos A dos rojas Pero lo curioso es que No hemos sacado Ni a Freezer Ni a Broly Lo curioso es que Ni Freezer Ni Broly Han caído Lo curioso es que Freezer Por favor No insultéis a Dardowes No digáis nada Dardowes Lo curioso es que Ni Ni uno ni el otro Han caído Pero sí que han caído Los guachos estos A dos estrellas rojas A dos estrellas rojas Ni Gogeta ni nada Los únicos elfes Que han sacado Han sido tres veces El Goku y Vegetta Blue Y el Vegito LF Tío O sea Ya no he sacado más Luego sí que he sacado Muchos Sparkings He subido muchas estrellas A muchos personajes Que no están nada mal De verdad Ya os digo Que me han salido Super worth Estas Summons Sobre todo sacando Estos personajes Hola Nagato Pero no he sacado Ninguno de los otros Dos nuevos O sea Me sorprende muchísimo De verdad Me sorprende muchísimo Tío Me sorprende muchísimo Gerba Un saludo Tío Hola chavales Estas han sido Mis Summons Al banner Al banner de Goku Y Vegetta Super Sea en Blue Yo creo que no nos podemos quejar Porque hemos tenido Mucha pero que mucha suerte En las dos últimas rotaciones Sacando estos personajes Y subiéndolo a dos estrellas rojas Así que la verdad es que No me puedo quejar Para nada Y ahora amigos Nos vamos a Despedir E irnos al banner De Trunks Así que ya sabes amigos Deja un buen like al vídeo Y nos veremos próximamente Por aquí de nuevo